El Departamento de Recursos Humanos, a través de la Coordinación de Desarrollo Integral y de Desarrollo Laboral del Ministerio de Gobernación, preocupado en la seguridad en todos los aspectos y especialmente en fortalecer los procesos orientados a la prevención, realizó una importante y vital capacitación sobre el uso y manejo de extintores. Durante la capacitación, personal especializado del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social Ix abordó las temáticas sobre las obligaciones del patrono, de los trabajadores, la fenomenología de la combustión, elementos y clases de fuego, definición de un extintor, cómo identificar el extintor apropiado, definición y uso del manómetro, además de los temas sobre cómo revisar y colocar los extintores y cómo combatir fuegos con extintores. Durante las dos horas aproximadas de la capacitación, alrededor de 50 trabajadores de la cartera del interior, luego de la teoría, procedieron a la práctica con la finalidad de poder maniobrear, manipular y estar preparados para cualquier siniestro que se pueda generar.